Nos encontramos con la señora Rosario Montalvo, una de las representantes de la asociación Zambos y Limani, una agrupación que hace hermosas danzas aquí en Milán, Italia. ¿Cómo ve la reunión del día de hoy para la realización de nuestro desfile cívico-cultural? La reunión, sinceramente, ha estado muy interesante, estoy bien contenta de la participación de las personas y yo como representante de un grupo de danza y de un círculo arte, porque no es un círculo arte, invito a todos los demás grupos de baile que desean participar, demostrar la danza, el amor por el Perú, se inscriban cuanto antes, porque sí, hay tantos grupos inscritos, pero es necesario más y más personas para que el desfile salga bien bonito. Muchas gracias, señora. Entonces, la esperamos el 27 de julio en el segundo desfile cívico-patriótico en Milán, Italia. Estaremos presentes con todo el grupo y todos los jóvenes, y voy a participar a los demás grupos para que vengan y estén contentos ese día con nosotros. Gracias. Nos encontramos con el abogado César Aliaga, presidente del Consejo de Consulta aquí en Milán. Doctor Aliaga, como hemos escuchado que usted ha presentado un proyecto que estará incluido dentro del desfile cívico-cultural. ¿Puede explicarnos un poco a qué se refiere? Sí. Nosotros tenemos un pequeño proyecto que va a estar incluido dentro del gran megaproyecto para el 27 de julio, motivado por la necesidad de que participen las familias de la comunidad, que participen en especial los jóvenes y los niños. Constituye en un sinnúmero de premiaciones, entre ellas un concurso de ajedrez para niños, un concurso de marinera para niños menores de 10 años, un concurso de poesía y cuentos cortos, un concurso de elaboración de cometas, algo que se hace mucho en Perú, y más que nada enfocado a la juventud. Esperamos que todos participen y el 27 y podamos premiarlos. Vamos a premiar no solamente el hecho de ganar, sino también la participación. Para todos los niños que quieran inscribirse, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden enviar todos sus trabajos al email del Consejo de Consulta de Milán, es consejodeconsultademilan.hotmail.it, con todos sus datos y las poesías o los diseños en fotografía y pintura que deseen para participar en el evento. Nos encontramos con el señor Arturo Landeo, presidente de la comisión organizadora del segundo desfile cívico-cultural aquí en Milán, Italia, por Fiestas Patrias. Señor Arturo Landeo, ¿cuáles son las novedades, las modificas que han surgido en estos días para la realización de este evento? Bueno, digamos que dentro de las novedades, más que todo, hemos concretizado las ideas que se venían elaborando. Por ejemplo, al inicio del desfile, se iniciará conjuntamente con la labor que viene realizando el consulado para hacer a las 9 de la mañana el alizamiento de la bandera. Después de este evento, de esta ceremonia, iniciaré el desfile, más o menos esperemos dentro de las 10 de la mañana y que tenga una duración de unas 3 horas para terminar dentro de la 1 de la tarde, 1 y media. Esperamos respetar estos horarios para que posteriormente podamos encaminarnos hacia el oratorio San Luigi, donde se realizará nuestro evento, festival folclórico, danza y música y también la feria gastronómica al interno del oratorio, que en esta ocasión es reservado exclusivamente para la comunidad peruana. Dentro del oratorio, va a haber un espectáculo musical, danzas, gastronomía. ¿Qué medidas se están tomando en consideración para evitar los problemas que generalmente surgen con estas reuniones con los vendedores ambulantes? Bueno, sí, hemos pensado en medidas necesarias para poder, digamos, evitar un poco el flujo de los ambulantes. El ingreso al oratorio va a ser un ingreso único, donde habrá personas del staff nuestro que controlará el ingreso, digamos, de personas no autorizadas a la manifestación. Y también quiero aprovechar la ocasión para manifestar que estamos bien agradecidos con personas que colaboran con nosotros, como por ejemplo, Javier Aquije, que se va a encargar en el aspecto técnico, el sonido, de ese importante evento musical, como también usted, lo tengo que mencionar, señor Hidalgo, que como el año pasado colaborará con nosotros como maestro de ceremonia de desfile. Y yo sinceramente estoy agradecido a ustedes, como a todos los voluntarios que se están ofreciendo para el domingo 27, a colaborar con nosotros para que este evento salga como todos esperamos. Muchas gracias, señor Landeo. Entonces, una invitación más a todos los peruanos a participar, aunque ya nos dijeron que hay tantos, tantos artistas que se están inscribiendo para este evento. Sí, el problema va a ser, sinceramente, tener que decir que por motivos de tiempo algunos no van a poder presentarse, pero entenderán, esta vez es así, hay tantísima gente que quiere participar, músicos, aunque personas normalísimas que quieren ayudar a colaborar, que todo salga bien. También quiero aprovechar a este momento que estoy saludando para poder invitar a todos nuestros con nacionales a la última reunión que realizaremos siempre aquí en el consulado el día viernes 18 de julio. Es importantísima y esperamos masivamente a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces los esperamos el 18 de julio aquí en el consulado a las 6 de la tarde, como siempre. Nos encontramos en el consulado peruano aquí en Milán, en compañía de la señora Maribel. Señora Maribel, usted no viene en representación de ninguna asociación, de ningún grupo de baile, danza, grupo de música, nada. Usted es una ciudadana peruana que ha venido a participar y a dar su granito de arena a este evento. Así es, muy buenas tardes. Me encuentro en este momento en el consulado, bueno, sobre todo por mi familia. Mi familia son llegados apenas, más o menos cinco meses aproximadamente, están acá en Milano. Y la intención mía es que conozcan la ciudad, que se integren dentro de la comunidad peruana, nuestra comunidad. Y bueno, que vengan a participar, a integrarse con nuestros, con nacionales, a poder asistir, participar en los eventos que se lleguen a realizar en estos momentos, en estas fechas próximas a fiestas patrias. Y bueno, que todos podemos poner un granito de arena, ¿no? Salir desfilando, en deporte, no lo sé, en diversas actividades. Y si estábamos buenos para apoyar, estamos presentes como familia. Sí, usted es la muestra de que todos los peruanos debemos colaborar, no necesariamente perteneciendo a ninguna asociación o a grupos organizados. Todos los peruanos están invitados a participar este 27 de julio en el segundo desfile cívico-cultural en Milano, Italia. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes, muy amables. Nos encontramos con el conocidísimo Luchito Román, ícona de la música de todos los peruanos aquí en Italia. Luchito, me dicen que eres el encargado de la Feria Gastronómica de la Música, el espectáculo en el segundo desfile cívico-cultural. Así es, me han dado esta gratísima responsabilidad la comisión organizadora de este año del desfile cívico-cultural 2014 y esperamos a todos ustedes de poder venir a visitarnos, de poder venir a compartir con nosotros el desfile y el topo desfile, que esta vez será muy diferente de repente, particular diría yo, porque hemos programado que después del desfile que terminará verso la una de la tarde, más o menos entre la una y la dos de la tarde, un topo desfile donde presentaremos un espectáculo matizado, donde habrá danza, habrán cantantes, habrán orquestas que harán deleitar con su música, todas peruanas, habrá una gran gastronomía, habrán estan con restaurantes, habrán también animadores infantiles para los niños, porque esta es una fiesta peruana familiar, donde queremos que toda la familia entera esté, y va a haber un divertimento para todos. El espacio donde se va a realizar eso, que es el oratorio, es grandísimo. Tiene una capacidad casi para 3.000 personas, Pinti la comodidad las tiene en todos los censos, hay comodidad para todos, para los niños, juego para niños, y entretenimiento también para los adultos, de la cual yo me voy a encargar de todo el programa artístico, así que están todos invitados, están todos invitados a pasar un día de peruanidad, con todos juntos ahí, en familia, acuérdense todos, los esperamos. Gracias Luchito. Nos encontramos con el señor Jorge Velázquez, aquí en el consulado peruano. Señor Jorge Velázquez, usted se ocupa de comunicación social. Sí, nosotros tenemos un sitio web, una radio online, al cual transmite las 24 horas del día, música latina, sobre todo música juvenil, y para, bueno, música para todos los gustos. Muchas gracias. ¿A usted qué le parece este evento que está organizando el consulado, juntamente con la comisión organizadora, este segundo desfile cívico-cultural peruano? De hecho que es algo formidable, algo que lo necesitábamos hace un montón de tiempo, es la verdad de que debemos difundir bastante nuestra cultura, puesto que somos un país que tiene bastantes riquezas, y es muy buena la iniciativa que se está dando ya el segundo año, este año esperemos que sea mucho mejor que el año pasado, y así se está dando por las coordinaciones que están haciendo, y nada, esperemos de que la fiesta sea completa ese día. Una invitación entonces, señor Velázquez, a todos los peruanos a participar de este evento. Pues de hecho, claro que sí, invitamos para toda la comunidad latina, la comunidad peruana, todas las personas aquí en Italia, que quieran ser partícipes de este evento el 27 de julio, los invitamos para que nos puedan acompañar en nuestras fiestas patrias, en nuestro día, y disfrutar junto a nosotros un gran evento. Muchas gracias. Doctor Silva, ¿tu impresión sobre esta cuarta reunión para organizar el segundo desfile cívico-cultural peruano aquí en Milán? En primer lugar, yo espero que todos los con nacionales que han participado bien en la reunión hayan salido satisfechos, ya que acaba de terminar hace unos minutos atrás. Creo que esa satisfacción la comparto también, porque he podido notar que se encuentran bastante ensamblados, bastante bien organizados, y además una comunicación en línea entre el comité organizador y las distintas asociaciones y convencionales que hoy día han participado en este evento. En segundo lugar, quiero también felicitarlos a todos los que, a todo este comité, esta comisión organizadora, por haber logrado reunir a un buen grupo de jóvenes, jóvenes de que hoy en día, a diferencia de años anteriores, no solamente participan acompañando en estos eventos, en el caso de la Fiesta Nacional del Perú, sino también que participan como actores, actores en la organización del evento. Creo que esa es una pequeña gran diferencia y que hay que saludar, hay que felicitar a todos los convencionales. Entonces, la juventud hoy en día está tomando también conciencia y sabe de que puede participar organizando este tipo de eventos, y no solamente participando, acompañando a que otros lo organizen. ¿Es cierto? Hoy día hemos podido ver esto por la masiva participación de jóvenes. Finalmente, en relación a la reunión de hoy día, siempre numerosa, con una gran participación, por parte de la comunidad peruana, y en relación a la comisión organizadora, muy bien ensamblada. Entre todos los que forman parte de esta comisión, creo que existe bastante espíritu de camaradería, creo que tienen muy buenas relaciones personales, y además trabajan con el único ánimo de servir a la comunidad peruana. Pasar el día 27 de julio, en primer lugar, una celebración de nuestras fiestas patrias, pero también, en segundo momento, un día entre amigos, entre familia, poder departir, poder conversar, tan como se tiene en la mañana. Entonces, como resultado, y en una sola palabra, es bastante bien en materia de organización, bastante ensamblado, y ojalá que todo se corone con el éxito. Señor consul, hemos escuchado también decirle que el día 27, la ceremonia oficial del consulado, será en la vía Aldomoro. Efectivamente, el paseo cívico-cultural, y la celebración de nuestras fiestas patrias, este año va a estar acompañado también por la celebración oficial, que suele hacer el consulado general del Perú aquí en Milán. Es una ceremonia breve, corta, va a empezar con la entonación del himno nacional, el izamiento del pabellón nacional de Perú, y lo mismo, entonar el himno e izar el pabellón de Italia. Esperamos tener el mensaje que nos debe de enviar el presidente de la república, o el canciller de la república, y lo mismo, algunas palabras de algún representante de la autoridad local, que será un representante del alcalde. Como veis, una ceremonia breve, y al final, recibiremos una bendición religiosa a toda la comunidad peruana. Dicho esto, minutos después debe de empezar el desfile cívico-cultural, que debe de tener lugar entre unas dos horas o tres horas de duración, para pasar posteriormente a un centro de esparcimiento, que queda a unos 200 metros de la avenida Aldo Moro, y pasar ahí una tarde de amistad, de camaradería, una tarde familiar, a través de este festival gastronómico-cultural, que va a tener lugar ahí. Los detalles de estos eventos, los vamos a tener en los próximos días, y los dará el comité organizador. También nos dijeron que la próxima reunión, será el viernes 18 de julio, aquí en el consulado. Una invitación a todos nuestros compatriotas, a participar en esta reunión. Por supuesto, todos están invitados, formen parte o no de alguna asociación, basta que sean con nacionales peruanos, interesados en poner un granito de arena, y también poner el hombro, para que tenga éxito este segundo gran desfile cívico-cultural. Este año va a tener lugar en Aldo Moro, recuerden que el año pasado fue en la avenida Sara, y el próximo año seguramente lo haremos en otra zona. Pero siempre tratando de superarnos, de mejorar, y de dejar una buena impresión, y causar una buena imagen, en la sociedad milanesa. Muchas gracias, doctor Silva. Señor consul, con el consul general, Canal de Latino 1, Milan, Italia. andalucía. CC por Antarctica Films Argentina